El Grupo Ambiental de la Policía Nacional viene promoviendo en el municipio de Sonzón un concurso de pesebres realizados con materiales totalmente reciclables. Con esta estrategia pedagógica la autoridad ambiental busca generar corresponsabilidad en la protección del medio ambiente. El tipo de material que se debe utilizar es plásticos, papel, cartón, periódico porque es totalmente reciclable, tiene que ser totalmente ecológico. No permitimos que compren casitas hechas, la idea es que con sus propias manos y esfuerzo hagan el pesebre y tengan total creatividad, porque necesitamos más que todo la creatividad de cada uno, ahí se va a ver reflejada. Las inscripciones para este concurso se vienen realizando en la estación de policía Sonzón. Va a haber capacidad de inscripción solo para 12 barrios, un solo primer lugar, 30 premios, 30 regalos para que se los den a los niños al finalizar la novena del mejor pesebre. Las inscripciones están abiertas hasta el día 14 de diciembre, la premiación sería el día 21 de diciembre a las 4 de la tarde. Este evento de premiación se estará llevando a cabo en las instalaciones de la Casa de la Juventud.